hola a todos y bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un vídeo un poco diferente en esta ocasión no estaremos viendo word ni nada por el estilo sino que les estaré enseñando cómo hacer sus propias páginas así que los invito a suscribirse al canal darle like a este vídeo ya casi somos 40 mil y estoy muy agradecida con todos ustedes vamos a comenzar bueno lo primero que tienen que hacer es irse a google y escribir la palabra que están viendo en pantalla no lo puedo pronunciar y pues les aparecerá esta interfaz en la parte de arriba tenemos una regla que puede medir en pulgadas y en milímetros en la parte del centro tenemos un cuadro donde podemos escoger los diferentes tipos de hojas que queramos el diseño más bien dicho en la primer barrita podemos cambiarle los milímetros que queramos que tenga de distancia los puntitos por ejemplo y en este caso que tan transparente queremos que sea si queremos que se note bastante o casi que no se note porque cada persona tiene sus gustos diferentes verdad una vez nosotros escojamos los milímetros y todo le daremos en impresión aparecerá esa ventana donde aparecerá la hoja podemos acercarla hacerla más pequeña más grande en la parte izquierda aparecerá también una unas opciones por ejemplo el destino como queremos guardarlo en pdf en google drive one not hay varias opciones ahí después viene en las páginas si queremos todo personalizado después viene el diseño si lo queremos en vertical o en horizontal en más ajustes escogeremos y también tenemos los márgenes si queremos que se vea con esos márgenes arriba o simplemente que no se vea nada que se vea todo la hoja cubierta de puntitos en mi caso así la deje y también podemos ponerle la escala una vez que tengamos todo solamente procederemos a guardarlo yo lo guardé ahí como pdf porque yo así lo escogí y ya podremos utilizarla en word o imprimirla y utilizarla así en físico y hacer nuestras propias páginas en este caso quise sacar otro diseño que es de cuadritos aquí en los cuadros le puse un color más claro porque me gusta que los cuadritos se vean no se noten mucho que se vean súper claritos y al igual que los milímetros que me gusta que se vea un poco pequeños pero no tanto así que ahí lo fui ajustando ustedes pueden sacar el diseño que quieran y sacarlo en el destino que prefieran aquí como ven ya tengo abierta la carpeta donde tenía guardado el pdf y al abrirlo se ve así la hoja se ve súper bonita la verdad así que les recomiendo mucho que vayan de igual manera les dejaré el link en la descripción para que puedan ir a verla ya de una vez con solo darle click y así puedan hacer sus propios diseños se las recomiendo muchísimo pues aquí traté de abrirla en word para que vieran cómo se ve con algún diseño esto puede servir para cuando hagamos creo que este mes haré el bullet journal aquí en digital no sé no estoy muy segura pero si lo hago creo que lo haré con estas páginas así porque se ve súper bonito al igual que pueden también imprimirlas y utilizarlas para hacer su propio cuaderno o su propio bujo este vídeo quedará un poquito corto porque solamente les quería mostrar esto y no los quería dejar sin vídeo tampoco sé que he estado un poco inactiva y no he subido muchos vídeos como anteriormente lo hacía dos a la semana pero es porque tengo también el otro canal y estoy en unos proyectos que muy pronto les voy a contar entonces no me queda como que mucho tiempo pero sí siempre trato de subirles el vídeo también les quería decir que si tienen otra idea pues los invito a que comenten y díganme que les gustaría estar viendo tengo varias ideas ya anotadas que son que ustedes me han ido dando así que si escriben más en los comentarios estaré retomando algunas y las estaré poniendo ya para terminar como estarán viendo ahí en pantalla solamente escribí algunas palabras y para que vieran cómo se ve con los puntitos y se ve súper genial así que espero que vayan a probar esta técnica y me cuenten en los comentarios qué les ha parecido este vídeo como siempre los invito a que se suscriban al canal y pues muchas gracias por todo el apoyo que me han dado la verdad es que estoy muy agradecida espero que les haya gustado mucho este vídeo no se olviden dejar su like y su comentario gracias por todo el apoyo nos vemos en la próxima adiós los dejaré con el vídeo adiós gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.